Es un paso emblemático, simbólico de uno de los residuos también muy encontrados en la contaminación marina, los orbitos de un solo uso realmente son uno de los residuos también más importantes que se encuentran cuando se hacen las limpiezas de playa a nivel mundial, las jornadas de playa a nivel mundial. Bueno, prohibir ese tipo de productos en Uruguay es como un avance importante en una señal y en un camino que hemos tomado como Ministerio de Ambiente que está en el marco de una resolución mucho más amplia y que tiene que ver también con planes de gestión de residuos y envases a partir de este año ya en todos los departamentos, exigiendo también a los productores y a los importadores planes para recuperar residuos y para tratar de que los envases cada vez tengan más porcentaje de material reciclado y entonces comenzar a reducir el consumo de plástico virgen, de plástico de un solo uso que es claramente uno de los elementos en porcentaje más importantes en la contaminación de nuestro ambiente y creo que también ahí tomar la conciencia desde obviamente el gobierno nacional, el gobierno departamental, los consumidores pero también los actores privados, los empresarios, de que realmente todos tenemos que sumarnos a un consumo también más responsable para reducir los residuos que después terminan, como vemos en las imágenes, afectando a nuestro ambiente, avergonzándonos y destruyendo la naturaleza que nos rodea y por ende también poniendo en jaque nuestra calidad de vida.